¡Suscríbete al canal! La nueva mayoría está muy vinculada a la gran demanda de ideas y de cambios que tiene la sociedad chilena. Es decir, hay una cierta simbiosis entre Michelle Bachelet y las aspiraciones de los chilenos y chilenas aún mejor. De hecho, yo siempre he dicho que Bachelet es como Wikipedia, un constructo de abajo para arriba, no una candidata que viene de los partidos, que viene designada. La ciudadanía ha sido hecha por la ciudadanía y la ciudadanía ha ido progresivamente dándole a Bachelet una misión, entregándole un mandato y vinculándola a ciertas demandas. Por ejemplo, a la educación gratuita, de calidad, a una nueva constitución, a un tema igualitario, una reforma tributaria, a resolver los problemas de salud y que la salud vuelva a ser un hecho, a poner ciertos temas de discusión como son los temas valóricos. Hay una relación indisoluble, un vínculo que está indisolublemente ligado entre Bachelet, su liderazgo y las aspiraciones, los sueños y los anhelos de cambio que tienen los chilenos. Entonces, yo creo que el programa de Bachelet no es un programa que se hizo entre cuatro paredes. Recuerda, cuando ella llega a Estados Unidos, primero se viene de Estados Unidos y ya estaba muy posicionada en la encuesta. Claro, había un capital político importante que ella había sabido mantener. Le tuvimos que pedir que viniera, pero un año, decirnos que sí. Luego llega al aeropuerto y dice, yo no tengo programa porque mi programa es el programa de la gente, el programa de las demandas de los ciudadanos, de las regiones, de los movimientos Punta Arena, de los movimientos Aysén, de Freirina, de los estudiantes, Patagonia sin represa. Y si tú ves el programa de Bachelet, este programa es la vocería, en cierta manera, en gran parte de lo que han sido las movilizaciones, las aspiraciones de la gente. O sea, el programa de Bachelet es un programa, algunos dicen de izquierda, yo digo no. El programa de Bachelet es un programa ciudadano, que en cierta manera se hace cargo de esta demanda que tiene la gente, que no se resolvió en el pasado, por eso no existe más la concertación. No hay concertación, aquí hay nueva mayoría, porque si bien la concertación fue una coalición exitosa, esta coalición también hizo renuncia, muy importante, abandonos, emisiones, abdicó de representar ciertas cosas que nunca debieron haberse dejado de lado, como por ejemplo la agresión pública. ¿Y qué es la diferencia en este cambio, en esta transición, en este paso de la concertación a la nueva mayoría? Cuando usted dice que hay cambios importantes y porque hubo abdicaciones, lo dijo así, y hubo ciertas demandas que la concertación no pudo resolver en el tiempo que tuvo la oportunidad de hacerlo. Cuando entendemos que quienes están en los partidos políticos, aunque usted diga que la criatura de Michel Bachelet viene de abajo, sin duda que ella es de un partido político y venía con una excesa carrera política, ¿qué hace la diferencia entonces? Bueno, yo creo que es evidente que la concertación tiene dos almas, un alma progresista y un alma conservadora. Yo creo que en los últimos años la concertación, los que lideran la concertación es el alma conservadora, que no quiere cambio, o que no puede o porque no quiere, por lo tanto no hace reforma tributaria, no se juega por la educación pública gratuita, de hecho hace un acuerdo con la UDI, acuérdate, para la leje, que vota en contra, los cinco senadores que votamos en contra. No quiere avanzar en los temas valóricos, no quiere avanzar en darle derecho a los pueblos originarios, o no puede. ¿Y esta nueva conservadora se traduce en algún grupo que es parte de esta nueva mayoría? La transversalidad conservadora es evidente, que es derrotada, cuando Frey es derrotado finalmente, es derrotada esa tesis. Y es a tal punto que, como la concertación, como acto político, deja de poner el proyecto histórico, que siempre ha representado de cambio, se transforman en irrelevante. De hecho, la gran mayoría de los temas de discusión que están siendo puestos hoy día en debate, no vienen de la concertación o del mundo progresista, son puestos por los movimientos sociales, que, por omisión de la política, deciden tomar ellos el rol que les correspondía a los partidos poner los temas. Y el movimiento identil que pone la demanda de educación, no son los partidos políticos, que hoy día es la gran discusión. Son los movimientos sociales que ponen la discusión de la nueva constitución y de la asamblea constituyente. Marca tu voto, yo soy partida de eso. Luego, son los movimientos sociales que se rebelan contra el megaproyecto, como Patagonia sin represa. Son los movimientos sociales que defienden la autonomía de la región, como Punta Arena, como Aysén, como Freirina. Entonces, eso es la expresión de una política que abdica a hacer la política y a poner los temas, y por lo tanto, pierde Freir. Luego, Michel Bachelet, en cierta manera, para mí representa la restauración, la reparación justamente al abandono de ese proyecto histórico de cambio. Y para mí, Bachelet representa justamente que se repone en Chile el proyecto histórico y se reconstruye la alianza con el movimiento social. Y luego, entonces, hay una competencia dentro de la concertación, o la nueva mayoría, que es la primaria, y ahí definitivamente la idea es conservadora, que las viejas ideas de la concentración, esas ideas que nos hicieron perder las elecciones, que no querían cambios profundos, que construyeron consenso, no para correr la frontera, consenso no para avanzar, sino consenso para mantener el estatus quo, son derrotadas, son derrotadas los diversos candidatos que participan, y emerge de ahí un mandato, un mandato que son las propuestas de Bachelet, que ¿de dónde salen? Bachelet en las tomas de la ciudadanía, que son nueva constitución, que son reforma tributaria, que son los temas ejes, que son los temas ejes y que son intransables. Quiero avanzar también en favor del tiempo y poder hablar de su campaña en específico, ¿cierto? Usted se repostula al enseñado por Santiago Poniente, donde hay una, ¿cierto? de las elecciones emblemáticas, donde van a estar todos los ojos puestos ahí, ¿cierto? Recordemos también que ahí llega Andrés Alamán, Pablo Salaquete, en la alianza, y usted lo acompaña Alberto Undurraga. ¿Qué hace la diferencia? Y se lo pregunto con su compañero de lista, que finalmente va a ser la diferencia. Bueno, lo mismo, que hemos venido discutiendo, porque... Yo se lo pregunto porque él incluso le responde, dice que conservador es otra cosa, que conservador es quien lleva 20 años en el Palento y quien quiere estar 28 años, y así le ha respondido usted cuando ha hecho esta crítica. Bueno, es que puede ser que Alberto muy legítimamente piense que la renovación es como un concurso de modelos. Hay que un problema generacional. Y yo me digo no, yo pienso que esto es un problema de idea. Y creo que uno puede poner a una persona joven con ideas más viejas y más conservadora que personas de mayoridad. Yo estoy de la cincuentena, no me siento para nada viejo, pero yo creo que a mí me tocó representar juntamente estas ideas que hoy día son mayoritarios en la sociedad, porque antes, cuando esta idea no era mayoría, cuando la concentración no quería avanzar, alguno de nosotros nos planteábamos la defensa del medio ambiente, la defensa de los pueblos originarios, la lucha contra la AFP, que son una vergüenza. Yo no la quería ya 50 ejecutivos de la AFP, por decir que están atando contra los derechos ciudadanos, la lucha contra la CISAPRE, la lucha contra la farmacia. Yo fui quien hizo la denuncia justamente a la corrupción de la farmacia. O poner estos otros temas, la nacionalización del agua, la necesidad de una nueva constitución, la necesidad de una educación gratuita como derecho, igual que la salud. O sea, yo no vengo a última hora planteando esos temas, y he trabajado con los movimientos sociales en todos estos años, la defensa de los anales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro, antes mis temas nos acusaban de dígitos. Hoy día estos temas, los nuestros, por los que luchamos, por los cuales muchas veces nos fuimos comprendidos, por la coalición, señoría de la sociedad chilena. Son los temas que ganaron, son los temas que ganaron en la primaria. Alberto Andurraga, legítimamente él, fue uno de los jefes de campaña de Orrego, que Orrego estaba contra la reforma tributaria de Bachelet, estaba contra la gratuidad de la educación que proponía Bachelet, estaba contra los avances en materia valórica que proponía Bachelet. Yo soy el autor de la ley de aborto terapéutico, que se perdió el año pasado porque gran parte de la democracia existía en el voto en contra. Por lo tanto, hoy día el mundo ha dado un giro copernical, y a mí me parece muy bien que uno un día se acueste defendiendo ideas conservadoras, que pierdan la primaria y el otro día se tenga que levantar defendiendo otra idea que no era la propia. Estas son mis ideas, y en ese sentido, yo me siento muy cómodo en este programa de Bachelet, que ha sido el programa con el cual yo he luchado estos años. Si usted llega al Parlamento, ¿usted estaría a favor de elegir de una ley que limite la reelección? Bueno, yo creo que es un tema que es totalmente discutible, si le vamos a conceder a la ley o a los ciudadanos la decisión de si una persona sigue siendo alcalde o diputada o senador. Me parece que se puede discutir, y evidentemente es un tema importante. Pero creo que lo más importante acá es si nosotros nos vamos a jugar por construir un país más igualitario. Si vamos a tener disposición a terminar con los abusos, y yo terminaría con el sistema de FP tal y como está. Si vamos a tener disposición a luchar contra los intereses económicos, por ejemplo, de quién es dueño del agua, Chile es el único país del planeta donde el agua es prohibida privada. Si vamos a tener disposición y coraje para entender que hoy día es necesaria una nueva constitución, pero yo soy partidario de que esta constitución la hagan los ciudadanos a través de una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque se terminó el tiempo en que las élites de arriba para abajo, en un proceso autoritario, de espalda a la gente, podían decir, mira, esta es la constitución. Yo creo que esa constitución hecha de esa manera carecería de la legitimidad suficiente y requiere institucionalizarse al movimiento social, este mismo movimiento social que pone los temas de la política, que muestra madurez, que se transforma en un actor político, parece que está vetado o se lo considera incapaz para poder participar y ser protagonista en una asamblea constituyente. Esos son los temas que yo creo que expresan la modernidad y la novedad del siglo XXI. Aunque se crean, ya se nos está acabando el tiempo. Así que, en favor del tiempo, quisiera también preguntarle, más allá de los temas de fondo que se van a discutir al mediano plazo, lo que va a pasar en el corto plazo, en tres días más, en estas elecciones, ¿qué cree usted también va a ser representante de Santiago Poniente? Bueno, yo, legítimamente... ¿Usted maneja? Me imagino que también maneja algunos datos. Espero hacerlo yo, por lo menos en todas las encuestas me dan un favoritismo. Ahora, yo pienso que la única encuesta importante es la encuesta del mismo. Yo no quiero... ¿Y esta misma encuesta que le dicen de quién también podría representar desde el otro lado? Yo pienso que es una competencia estrecha de dos candidatos que tienen atributos distintos. Andrés Alamán es una persona que fue un presidenciable, una persona que fue un gran senador, que ha sido presidente del partido, que tuvo un rol muy importante en la transición a la democracia, en la política a los acuerdos, creo que fue una persona que intentó en su momento avanzar, no siempre pudo hacer lo suficiente. Y por otro lado, tú tienes a Pablo Salaquiet, que ha sido un alcalde de comunas importantes, como en la Florida, como en Santiago. Y yo pienso que esa decisión no está resuelta y serán los ciudadanos los encargados de finalmente tener un veredicto respecto de quién va a ser. Pero yo creo que de todas maneras, Chile necesita poner el debate de ideas y lo importante es que yo creo que por primera vez en mucho tiempo, en mucho tiempo, los chilenos y las chilenas tienen posibilidad de cambiar Chile. Creo que construyó esto desde la ciudadanía. Los ciudadanos han generado esas condiciones para construir un país mejor. Antes que ya me reten que estamos pasados en el tiempo, esta es una elección, es cierto, porque es primera elección de presidente donde debuta en esta elección de presidente el voto voluntario. ¿Cómo cree usted que va a hacer la abstención? ¿Y cómo se vivió en los procesos eleccionarios la abstención precisamente en Santiago Poniente? Bueno, yo he escuchado a mi gurú electoral, Pepe Abut, donde dice que va a votar un número superior al 50% y, bueno, van a haber doblaje importante que van a haber condiciones importantes para avanzar. Y yo pienso que lo que se requiere es tener un gran acuerdo con los movimientos sociales. Yo creo que no puede haber gobernabilidad como la del 90, que se hizo de espalda a los movimientos sociales, ni consensos que no consiguieran a la ciudadanía. Además, si tú tomas el espectro progresista en esta elección, o sea, los votos que va a sacar Bachelet, los votos que va a sacar Marco Enrique Minami, del cual yo me siento muy cerca. Yo creo que hay mucha sintonía entre el programa de Marco y el de Michel Bachelet. Yo creo que tú vas a darte cuenta que hay una expresión mayoritaria de los chilenos, y más aún si suman los dos otros candidatos, tres otros candidatos, que yo creo que son progresistas de todas maneras, una visión, una demanda muy mayoritaria de la sociedad chilena de una necesidad de avance y de cambio hacia terminar con el modelo neoliberal, el individualismo, el egoísmo, la competencia y poner solidaridad, poner la capacidad de convivir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, o de vivir el sufrimiento ajeno como si fuera propio, recuperar el compromiso del medio ambiente, por los animales, o sea, temas que son nuevos, hacer una política energética renovable, nacionalizar el agua, temas que son muy, muy relevantes para este siglo que viene. Gracias por acompañarnos en esta jornada en CNN Chile, a pocos días ya de esta elección presidencial parlamentaria y también los que llegan al Consejo Regional. Gracias. Muchas gracias. Gracias.